No juegues, ve esto de todos estos futbolistas, solo uno aceptó ser el fichaje bomba del Club América, si quieres saber quién es, bienvenido. Hola cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera. Ya les digo, no sé en cuál vamos, pero ya estamos aquí en la central del modo carrera. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es ir a la oficina, puesto que tenemos objetivos y hay que checarlos porque el día de hoy vamos a ir por una figura internacional, puesto que aquí, bueno, en los objetivos resumen, pues no dice absolutamente nada, pero hay un objetivo que dice contratar un jugador titular crucial asignado a la posición de mediocampista o de delantero. Pero el día de hoy nos vamos a ocupar de buscar esa figura, ese titular crucial que nos pueda llevar a la segunda de Juanpa Bedwell en este FIFA 20. Así que cracks, sin más preámbulo, vamos a comenzar y es que ya se van a acabar las transferencias. Ustedes pueden ver que estamos a 25 de enero del 2020, entonces pues vámonos directamente a las transferencias a buscar algún jugador. Pues bueno, cracks, el primero que se ocurrió, que ahorita esté viendo lo que vale y su sueldo y creo que va a ser un poco imposible, es el señor, el chileno Arturito Vidal y es que pues ha sonado para el América innumerables ocasiones. Pues dije, ¿por qué no lo traemos en el FIFA, no? Está en el Barcelona y cuesta 26 millones. La verdad es que no sé si podamos negociar la compra. Ahora, el jugador no está dispuesto a mudarse, evidentemente iba a pasar cracks. Fui un poco ingenuo en pensar que Arturo Vidal iba a querer llegar a esta edad todavía temprana, creo que tiene 32 años, pues a la América, entonces lo descartamos completamente. La segunda opción que se me ocurrió, la verdad es que fue Dieguito Lainez y es que pues muchos me dijeron en los comentarios que lo repatriara, porque pues no juega en el Betis y ahorita lo que puedo ver es que está en el Leganez con el Vasco Aguirre, vaya datos básicamente, pero bueno, vamos a verlo en la central de transferencias, a lo mejor lo podamos comprar, no sé, negociar compra. El jugador actualmente está en préstamo a otro club, podrás abordarlo. Siempre nos dicen esto cracks, siempre pues estamos fracasando en estos temas. Diego Lainez no regresa a la América. Otro jugador que se me ocurrió es el caso de Carlitos Vela, el crack del LAFC y lo que puedo ver y lo que ustedes ya pueden ver en pantalla es que vale 26 millones y su cláusula es de 41, o sea, la verdad es que Vela está bastante caro, no sé si lo vayamos a poder comprar, pero a lo mejor si negociamos, no está dentro de nuestras posibilidades pagar la cláusula de rescisión y este jugador y el club no están dispuestos a dejarlo ir. La verdad es que está bien complicado este tema de contratar a un futbolista que quiera ser crucial en el Club América. Está bien canijo, no quiere Vela, no quiere Lainez, no quiere Arturo Vidal. Entonces lo primero que vamos a hacer es jugar un partido porque yo ya estoy hasta la maíz. No manches, no manches, director ejecutivo, Aguilar se va. Debo informarte que a Paulo Aguilar le quedaban menos de seis meses en contrato y tenía la libertad de conversar con otros clubes y unirse a ellos de manera inmediata apenas vence el contrato. Tigres le hizo una oferta y llegaron a un acuerdo. Tigres, malditos tigres, tanto en la vida real como en la vida virtual, andan robándole a los jugadores a la América en el caso de Diego Reyes y se me hace, no sé por qué se me hace, esto sí es un pensamiento muy a futuro pero creo que Raúl Jiménez eventualmente va a regresar a los Tigres o sea y no a la América porque los Tigres están pues mandando billetazos, ¿no? Cede Viñasur mostró interés en comprar a Sebastián Córdoba por la cifra de dos millones por favor, por favor, Sebastián Córdoba no vale dos millones obviamente lo vamos a rechazar. Buen trabajo, queremos agradecerte la ayuda que brindaste al club para que alcance los objetivos de publicidad de marca que establecimos en esta temporada nuestro objetivo era ganar nueve millones en la venta de camisetas esta temporada y no lo hubiéramos conseguido sin ti, ya estamos empezando a mejorar cracks buenas noticias de parte de los grandes mandatarios del Patron Azcárraga ya empieza a ser un buen modo carrera director ejecutivo, ah bueno sí, lo de Tigres con Paula Aguilar informe final sobre Alan Mosso, ya no recibirá, pues no, no quiere venir Alan Mosso no puede venir porque está a préstamo entonces pues bueno, estamos bien, vámonos ahora a mejorar a los futbolistas lo que siempre hacemos, simulamos los ejercicios y por el momento Viñas está muy bien, César Montes está creciendo, Córdoba está creciendo Marcelito Ruiz por ahí se me estancó y también de La Vega, pero bueno, a avanzar nos llega una oferta de transferencia por Emanuel Aguilera por la cifra de 1.9 millones la voy a rechazar a ver, es que muchos me están diciendo que ustedes quisieran a ver, vamos a jugar el partido contra el Morelia pero ustedes quieren que la mayoría de las jugadoras del América se queden en el América pero es que basado en este concepto que tengo del modo carrera de andar moviendo jugadores y haciendo de este equipo un equipo más joven pues no entra esa posibilidad, ¿no? pero bueno, vamos a jugar el partido Morelia América desde el Estadio Azteca, comienza el partido cracks la tiene el más grande de México, aquí vamos moviendo el baloncito a ver si Gio, a ver si Roger venga, la velocidad pura, eh, del colombiano de oro colombiano de oro, colombiano de oro, colombiano de oro uy, el centro, uy, tiro de esquina tiro de esquina, ya no está Bruno Valdés, pero tenemos a Nico Castillo en su posición a ver si podemos rematar, ahí está, chicos, uy, Dios mío bien, 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 bien uy, qué buena, qué buena, qué buena uy, ya te vi, Piki, ya te vi, Piki, ya te vi, Piki, ya te vi claro, Piki, claro, Piki, claro, Piki, tranquilito qué manera de tocar el balón, qué manera de distribuirlo Giovanni para Roger, yo vi, ya venía o sea, ya, ya, ya le estamos haciendo bonita veía que Piki y Barwin, miren nada más la amplitud, los espacios del Morelia y un centrito, Piki y Barwin entre colombianos, te entiendes y el América se mete un golazo otra vez pum, vámonos, nada que hacer el América, uno el Morelia, cero ¿por qué? no uy, no, cuidado, ay, cuidado Santi cuidado, Santi, cuidado no te vayan a echar, no te vayan a echar condenado no, 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 no puede ser, no puede ser de verdad, lo estaba diciendo de pura broma lo estaba diciendo de broma nos echan a Santiago Cáceres, cracks y la verdad es que no sé por qué nos lo echaron de hecho, hasta van a renaudar pronto el partido no me van a dejar ver la repetición una cosa vergonzosa, la verdad Morelia empieza a tocar como los mismísimos deuses se acabó el primer tiempo, cracks 1-0, gran gol de Ibarwin no entendí la expulsión de Santi pero pues bueno, la verdad es que nos expulsaron ya, ¿qué podemos hacer? lo vamos a sacar, ustedes no se preocupen y vamos a hacer algunas modificaciones en este medio tiempo, puesto que sí o sea, hay que modificar para que no nos vayan a sorprender ¿no? entonces vamos a cambiar un poco la formación por un 4-1-4, 4-4-1-1 me gusta, vamos a poner aquí a a Charlie Rodríguez, lo vamos a meter obviamente, por Gio vamos a sacar a Sánchez por Córdoba que es un jugador un poquito más un poquito más, ya saben ¿no? con técnica y vamos a meter también en lugar de Nico Castillo a Pedro de la Vega son jugadores rapiditos y creo que se pueden encontrar bien ahí Juanpa técnico le está moviendo a sus piezas uy, Paco Memo François no pasa absolutamente nada ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? me estaba equivocando no puede ser con Piqui con Pedrito aquí toca la... ¿con quién? ¿con Roger? ay no la neta es que intenté la fin no, Monarca viene el Monarca y ya había abierto un espacio muy pero muy feo cuidado, eh cuidado, cuidado ay, no puede ser Paco Memo ay, quería sentir con mi madre a ver cracks vamos a ganar obviamente otra vez repito no me gusta cómo estamos ganando no me gusta cómo estamos ganando se terminó ya el partido pero, a ver eh, nos expulsaron un jugador para, a mi gusto un poquito por ahí bien exagerado la verdad es que el Morelia ya está sacando la lana para que nos expulsen jugadores pero bueno la verdad es que triunfo es triunfo el América ahí va y podemos empezar como ahí despacito tranquilitos en lo que encontramos una buena alineación ya con estos jóvenes evidentemente y tranquilos todos tranquilos cracks que se viene un gran torneo bueno, momento cracks la verdad es que el América va bastante bien vamos en segundo lugar lamentablemente abajo del Cruz Azul quién lo iba a decir pero bueno ya sabemos que si llegamos a la final contra el Cruz Azul no pasa absolutamente nada les ganamos y conseguimos la 16 porque no espérenme la 15 la 15 ya me estoy yendo muy lejos pero bueno la verdad es que todo bastante bien vamos bien vamos con 3 triunfos jugando mal pero ganar es ganar voy a tratar de negociar con Raúl Jiménez también muchos me lo pidieron el club recientemente adquirió al jugador por lo que no busca negociar su partida eso de recientemente mis polainas porque realmente Raúl Jiménez ya lleva una temporada con los Wolves pero no me lo quieren vender evidentemente es de sus jugadores más importantes a ver vamos a ver si podemos traer a Luke de Jong a lo mejor sería un muy buen fichaje el club recientemente adquirió al jugador ¿por qué me haces esto a mí? quiero a Jonathan dos Santos caray lo quiero no está dispuesto a mudarse Jonathan ¿qué quieres? está tu hermano en México le está rompiendo en el América Virtual y no te quieres venir con él no de verdad esto está volviéndose una locura para mí cracks 49 millones la cláusula de Joseph Martínez háganme el mentado favor o sea que un jugador de la MLS tenga una cláusula de 50 millones de euros pero bueno vamos a intentarlo contrato estoy tan desesperado vamos a negociar no está dentro de nuestras posibilidades que ya no sé o sea quieren un jugador titular crucial que venda playeras y que sea la estrella del Club América y no puedo o sea no puedo contratar a nadie he decidido que Diego Costa es una opción porque evidentemente quién sabe si se quiera mudar negociar compra el jugador no está dispuesto a mudarse cracks de verdad perdón o sea de verdad tengo que contratar a alguien en este tiempo y nadie quiere estar en el América Zlatan 14 tiene 38 años 14 vamos no puedes contactar a un jugador retirar es que de verdad no se puede no se puede no se puede se me ocurre poner Radamel Falcao está en el Mónaco vale 14 millones estaría bien estaría bien Falcao en el América vamos a ver si se digna venir negociar la compra el club recientemente adquirió al jugador Chi Azumar vamos a ver si lo podemos traer a este español a Dama Traore que ya sé que me va a decir no está dispuesto a mudarse compadre viste haberlo supuesto Rodolfo Pizarro está en el Raya Vallecano eso no es un buen augurio ay si lo puedo negociar el primer jugador que puedo negociar después de 297 mil años no lo puedo creer Rodolfo Pizarro vamos a ver si el Getafe se digna a vender a Rodolfo Pizarro y ya de verdad o sea si podemos traer a Pizarro está perfecto o sea no me importa que haya dicho lo que dijo lo traemos es un juego así que lo vamos a traer tenemos tenemos 15 millones de presupuesto te lo cambio por Leo Suárez pero no me lo van a cambiar por Leo Suárez les digo porque porque Pizarro vale 20 millones y Leo Suárez vale 5 millones me van a decir queremos 20 millones más 17 y no tengo 17 le voy a ofrecer 15 si los quiere los 15 no entiendo como no tengo dinero si he vendido como a 20 jugadores de verdad no lo entiendo no lo entiendo de verdad estoy desesperado me quedaría con 600 mil dólares a ver 15 millones y Leo Suárez es demasiado dinero ya nos estamos acercando pero la oferta está ligeramente por debajo de lo que pensamos aceptar dejaríamos ir a Pizarro por 16 millones yo ya no tengo o sea de verdad me encantaría pero ya no tengo dinero le voy a ofrecer 15 millones con 600 mil pesos o dólares de verdad cracks estoy ya volviéndome loco porque ya quiero jugar un partido y no quieren venir los jugadores a ver si Pizarro quiere venir si me lo quiere vender el rayo no te puedes hacer ok ok la aceptaron la aceptaron la oferta y Pizarro está próximo a ser jugador futbolista de la América quiere ser un titular esencial justamente estamos buscando un jugador de ese calibre necesitamos un jugador esencial en el equipo entonces claro Pizarro vas a ser esencial me pides ser esencial claro que lo vas a hacer papá Rodolfo quiere firmar por 3 años se los vamos a dar a estas alturas mi cliente no busca agregar una cláusula de rescisión algunos me dicen que la tendría que agregar para que el valor del club suba pero algunos me dicen que no agregue entonces pues si no quieren agregar pues no se los voy a negar quiere ganar 37.500 con prima ok te ofrezco 50 tú querías 37.500 con primas y bueno te estoy ofreciendo 50 Pizarro 50 para que ya nos olvidemos de las transferencias un ratito no es exactamente lo que mi cliente esperaba sin embargo desea unirse al club está bastante extraño esto que quiera unirse a la América pero Rodolfo Pizarro es el contratación es la contratación bomba de este cláusula 2020 como me costó vean cuántos jugadores estoy pues tentando o estuve tentando la verdad es que son muchísimos nadie quiso venir todos se pueden ir a sus casas y no salir de ellas porque estamos en cuarentena pero ya tenemos a Rodolfo Pizarro te voy a dar el 7 a Rodolfo Pizarro puesto que creo que es un número que le queda bastante bien y a Pedro de la Vega me habían dicho que en su club era el 39 y yo no tengo creo que 39 es aquí tengo 37 pero no 39 entonces de la Vega va a ser el 39 Pizarro el 7 todos felices y ya podemos terminar este mercado de fichajes si 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 al fin también lo que quería enseñarles si no lo notaron es que nosotros subimos subimos porque dice contratar a un jugador titular crucial asignados a la posición de mediocampista o delantero ya lo tenemos ya tenemos la palomita y subimos de 69 a 73 estamos haciéndolo muy pero muy pero muy bien cracks me reuní con los representantes del Cardiff City y acordaron pagar 2.6 millones por Emanuel Aguilera los detalles están en tu carpeta pues la vamos a aceptar ya habíamos dicho que a Ema lo vamos a sacar porque tenemos muchos defensas oferta de transferencia por Oscar Jiménez por 1.7 millones y yo quisiera delegar para que no se vaya por menos de 2 millones entonces empezamos en 2.500 y lo vendemos en 2.100 Aguilera fue vendido por 2.600 millones y el Besitas mostró interés por Roger Martínez si pagan 20 se lo llevan si no pagan 20 no se lo llevan oferta por Sebastián Córdoba León a Sebastián Córdoba no me lo van a tocar entonces rechazar oferta de verdad ya no quiero tener que rechazar ofertas por Córdoba ya estoy harto ya estoy harto de este periodo de transferencias quieren comprar a Benedetti también no lo van a comprar porque puede subir muchísimo y lo voy a dejar dice Oscar Jiménez fue vendido por 2.2 millones bravo Oscar te querías ir ya tenemos a tu suplente que es Malagón y se va a acabar el periodo de transferencias espero que no me vengan con algo de que fue comprado todo por elito en esta última hora se va a acabar se va a acabar se va a acabar se acabó vamos a jugar contra el León de visitante este es un buen partido así que lo voy a jugar voy a rotar voy a sacar a Ibargüen y vamos a meter a Pizarro les dije que iba a iniciar vamos a sacar a Nico Castillo y voy a meter a Viñas que ya tiene 70 o sea Viñas ya está subiendo bastante bien y voy a meter también no voy a ¿saben qué? voy a meter a Kevin Mercado por acá Kevin Mercado por aquí está Viñas Roger Martínez Pizarro Sánchez vamos a cambiar a Fuentes por Escobosa y me parece que ya está y vamos a darle también un partido a Paula Aguilar que también muchos me dicen ponlo se va a retirar pues ya lo vamos vamos a poner tranquilos y vamos a jugar nuestro segundo partido después de quién sabe cuántas rechazadas bueno ni siquiera mis crush me han rechazado tanto como los jugadores de este modo carrera León América desde el No Camp inicia el partido cracks cuidado cuidado no puede ser fuera de lugar fuera de lugar no cuenta no cuenta tranquilos cracks tranquilos porque no cuenta claro claro uy que pase de robo que pase de robo golazo de Viñas golazo de Viñas que pase de Rodolfo Pizarro que pase que bien la peleó Viñas primer gol del torneo del número 24 pero Rodolfo a ver vamos a ver la repetición una gran pared y así como que no queriendo le mete la punta Rodolfo Pizarro y Viñas definiendo de una manera magistral con una zurda impresionante y el AME lo va ganando mi fe Viñas goleador que lo estamos entrenando y se está viendo cuidado cuidado Pizarro Ochoa bien Ochoa bien Ochoa François uy uy me pongo nervioso ¿qué? ¿qué? se acabó el primer tiempo caray ya está empezando a tocar a la Zambiña brasileña uruguaya Rodolfo Pizarro muy bien muy bien Rodo me gustó el debut de Rodo Pizarro inicia el segundo tiempo cracks latinoamericano claro que sí vamos con Roger a ver si Roger a ver si Roger ya le ganó ya le ganó ya le ganó con Piki con Piki y ahora sí los cambios Cricks 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 vámonos de la Vega va a jugar Benedetti y va a jugar no Benedetti va a ir por izquierda y va a jugar Gio Dos Santos no Marcel Ruiz claro uy ya te vi ya te vi viene el primero de la Vega primero de la Vega primero de Pedro de la Vega finiquitando nada más y nada menos que el partido un golazo un gran pase me parece que fue de Charlie Rodríguez o de Richard Sánchez y un gran gol de mi argentino que ya vale pues sus 15 millones bastante bien golazo un golecito más un golecito más para dejar en claro que la América ya regresó a ver claro déjasela acá que bien fútbol el de la América joven jovencitos moviendo el balón como quieren chequen nada más esto a ver si meto este gol si meto este gol es un golazo que golazo que golazo que golazo el primero de Marcel Ruiz pedazo de anotación quiero que la vean la tocamos la acariciamos un toqueteo al león en su casa golazo de Marcel Ruiz primero América joven este es mi América la América de Juanpa ya se ve la mano del entrenador y miren nada más vamos a volvernos locos cracks estamos con Tokio y más y más se acabó el partido cracks se acabó el partido pues bueno cracks yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí ya pues se nos fue mucho el tiempo buscando ese fichaje bomba al final de cuentas pues fue Pizarro el elegido el que quiso venir la opción como Z pero pues bueno lo contratamos y pues bueno cracks espero que les haya gustado este video regálenme su like vamos a estar siguiendo con este modo carrera evidentemente a mí me encanta me está gustando mucho este mix de jóvenes mexicanos con los jugadores que ya teníamos creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y ya la directiva ya empieza a saber que soy el técnico ideal ya los hice campeones pero bueno ese ya es otro tema y vamos a estar siguiendo con este modo carrera lo voy a estar campechaneando con otro contenido que quiero hacer otro tipo de videos y pues bueno cracks espero que les haya gustado recuerden suscríbanse al canal dejen su like comenten si hay que simular partidos porque también muchos me dicen es que tienes que simular los partidos menos importantes y de repente son los partidos donde creo que se pueden poner mejor las cosas porque podemos pues me meter más goles pero bueno cracks yo soy Juan Paveduel recuerden síganme en Instagram en Twitter en Facebook suscríbanse y nos vemos y nos vemos en la próxima con un pizarro como fichaje bomba bye cracks y nos vemos